La lanche de dueño nicaragüense fue encontrada a la deriva por pescadores guatemaltecos en aguas de su país, pero estaba vacía y sin motor. Albacora es el nombre de la lanche de la propiedad de William González que apareció a la deriva en aguas guatemaltecas. Sin embargo, no hay rastro de sus cinco tripulantes, quienes desaparecieron desde el 1 de marzo. Albacora zarpó del puerto de Corinto y, según declaró González, las imágenes de la pequeña embarcación que circulan en redes sociales son del pequeño medio de transporte acuático de su propiedad. Albacora era ocupada por los pescadores Moisés Morales Roy, de 22 años, Alexander Morales Vallejos, de 23, Salvador Madris Ampie, de 19, Pablo Benito Pérez Miranda, de 37 y Kevin Saúl Arauz Ponce, de 23 años. Al reportarse la desaparición de la tripulación, pescadores y la fuerza naval comenzaron la infructuosa búsqueda. Sin embargo, a finales de abril tuvieron que suspenderla por falta de recursos económicos.